En la última reunión que se tuvo, se quedó de que en esta fecha se reuniríamos nuevamente para continuar con el tema de la actualización, teniendo en cuenta ya la inflación del mes de octubre y los dos meses anteriores que es lo que tendríamos que hablar en este momento y saber la situación general y de esa manera ya teniendo un panorama de lo que es las elecciones y demás, ver dónde estamos parados y a partir de ahí, bueno, pero que sí entendemos que se tiene que llevar al bolsillo del trabajador el blanqueamiento de lo que es los bonos que se vienen dando, ya de tal cual se han pasado al remunerativo 40.000 y queremos que en esta oportunidad también se pase una parte de ese bono a la parte remunerativa y que además tengamos una nueva actualización con respecto a lo que hoy nos dita lo que es la inflación, los números que ha dado el INDEC y por eso que además de eso tengamos una proyección para lo que va a ser el mes que estamos, tanto noviembre como diciembre, dado la situación que vienen las vacaciones, las fiestas y demás, para que así podamos tener en el marco general una recomposición salarial que al menos nos lleve hasta enero justamente por todo esto que le digo y que bueno, creo que todo esto que pase a ser remunerativo va a tener por supuesto otro condimento que es el SAC que el trabajador pueda percibir también aún teniendo en cuenta las fiestas de fin de año. Arevalo, le consulto, hay elecciones este domingo, la negociación con el gobierno, la reunión en el mes de diciembre, ¿será la misma negociación si gana Maza, será la misma si gana Miley o cree que habrá o será distinto el modo de dialogar en cuanto a lo económico? Bueno, hoy lo que vemos son dos posturas diferentes, son dos proyectos del país y creo que sí, creo que si gana Maza vamos a tener una continuidad de alguna manera del rol del protagonismo de poder tener paritarias y discutir con un gobierno, de caso contrario, si gana Miley, como él ya lo ha dicho, van a cambiar todas las cosas y todas esas cosas que él quiere cambiar, sobre todo, muchas de ellas van en contra de la necesidad y de la cuestión en general de los derechos de los trabajadores. Ricardo, en algún momento previo a lo que va a pasar el domingo, ¿tuvieron la chance de charlar con el gobernador esta cuestión de decirle si pasa que gane Maza, cómo vamos a continuar, si gana Miley? ¿Han tenido, han podido charlar con el gobernador esta cuestión? Bueno, lo que sí hemos charlado es justamente que sentarnos, bien terminan las elecciones para saber, y él también saber, de qué manera va a afrontar como gobernador la provincia, teniendo y sabiendo quién va a gobernar el país. Creo que es una incertidumbre para todos, no solo para nosotros, sino también para todos los gobiernos provinciales. Se viene en diciembre, ¿tienen pautado la posibilidad de pedirle un bono al gobernador de la provincia o es algo que se descarta? Sí, seguramente pediremos también para la fiesta de fin de año, un bono sea por única vez, pero que lo que queremos es que perdure en el tiempo las remuneraciones que tenemos en bonos ya en los remunerativos de los haberes, más una suma que esté acorde a la necesidad y el costo de vida que tenemos ahí, que podamos llegar, como le digo, por lo menos hasta el mes de enero. Gracias.